Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cousa Espiritual. Hoy estamos contigo, querido amigo Tauro, para el mes de junio de 2017. Bueno, en el amor vas a vivir momentos muy intensos, complicados, difíciles, pero al mismo tiempo que te va a ayudar mucho a renovarte tu energía. Bueno, ¿y qué me estás preguntando? A ver, ¿qué me quieres decir, Fer? Bueno, si tienes pareja es el momento de tomar decisiones importantes, de solucionar esas cositas que de vez en cuando sigues teniendo. Pequeños problemas, cosas que se pueden solucionar. O sea, no te agobien, no te estreses tanto, Tauro. Tú eres una persona que eres amado por muchísima gente. Entonces, ¿por qué te preocupas? O sea, es importante que eso sí, pues que si tienes esos pequeños fallitos de comunicación con tu pareja, que intentes solucionarlo para que no se agraven. Si estás solo, te dicen, ten cuidado con las personas que este mes van a aparecer a tu alrededor. Porque alguna persona vas a pensar, ay, que ese es un amor que me quiere y tal, y luego te vas a llevar pequeñas sorpresas. Entonces, antes de dejarle entrar en tu vida, analízale bien hasta que tú estés preparado o preparada y que sepas 100% de que esa persona es la que quieres que te acompañe. Si ves que en un momento determinado esa persona del principio de algo que no te gusta, no pierdas tu tiempo, Tauro. Así, tu vida va a continuar de una manera más ligera y mucho más tranquila y en el fondo no te vas a estresar. Así que disfruta de los momentos que la vida te da, pero sin agobiarte. ¿De acuerdo? En la salud, si en la salud te veo energético, te veo que te estás como curando, te vas a estar regenerando, como que por fin realmente también estás viendo la luz y tú quieres salir hacia adelante y te quieres seguir comiendo el mundo como hace siempre, Tauro. Lo único, en un momento determinado, lo que es un poquito el estrés podría hacerte lo que es alguna pequeña jugada. No te estreses, no te preocupes tanto y no le des tantas vueltas a lo mismo. O sea, si algo no funciona, bye. Si ves que en un momento determinado te encuentras mal porque realmente tienes un ciclo negativo, bueno, acude al médico. Solo primero siempre que os digo, acude al un especialista. Pero te veo regenerándote, o sea, tu actitud va a estar muy bien, va a estar muy posicionada, con lo cual ni te preocupes. Eso sí, cuidadito a veces con las caídas. No vayas tan a lo loco que luego después de hacer un pequeño esguince, una pequeña fisurita ahí por algún ladito, de que hay un esguince o una cosa que me puede o no puede perjudicar. Porque además, Tauro, yo también soy Tauro, así que desde aquí te mando muchos abrazos infinitos, que no me despido, pero acuérdate, la salud es primordial. En el trabajo te veo trabajando muy duro. O sea, yo creo que eres muy trabajador, estás trabajando mucho, mucho esfuerzo, ¿vale? Pero cuidado, o sea, si es tú, querías hacer algún cambio, estabas esperando hacer el cambio, no te aconsejan que este mes sea el más propicio. Te dicen que te esperes. Si tú puedes esperarte porque alguien te ha hecho una propuesta y puedes decir, bueno, déjame pensarlo o déjame empezar al mes siguiente, yo creo que va a ser muchísimo más constructivo y positivo para ti. Si no tienes trabajo, bueno, este mes a lo mejor estás diciendo, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Porque, bueno, este mes no es muy propicio para empezar cosas nuevas, pero sí para seguir realizándote como persona y a lo mejor pues terminando de unos estudios o terminando algo pendiente que tienes ahí que hacer. Pero lo más importante, Tauro, es que te sigas esforzando. Tú sigue tu ritmo. No te estreses y no te lamentes tanto por las cosas porque en el trabajo vas a seguir trabajando y tú si económicamente más o menos ya vas tirando. O sea, a lo mejor junio no va a ser el mejor mes de que tienes muchísimo dinero. Pero, bueno, no significa que te vaya a faltar, Tauro. Así que, ¿por qué estresarte antes o por qué preocuparte antes de lo que no ha sucedido? ¿De acuerdo? Así que mantente un poquito en posición y ten un poquito más de calma. Vamos a ver el número de la suerte para este mes, que es el que te va a guiar. Es el 31. Ya sabes que si quieres jugar a la lotería para que realmente, bueno, consigues un poquito más de dinero, un poquito más de suerte, el número 31 es el que va a estar contigo durante todo este mes de junio. Ahora que quieres un amuleto para que te traiga muchísima más suerte y mucha más abundancia, sobre todo felicidad, bueno, yo te recomiendo que pongas una vela de color amarilla durante los miércoles o domingos de todo este mes de junio. Y además te pongas una pulsera amarilla para que recojas un poco más rápido el tema económico. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ya sabes que te ha gustado el vídeo. No dudes de regalarme un like, de suscribirte, de compartir el vídeo con todos tus amigos. Sígueme en mis redes sociales, que aquí ya sabéis que salvo poniéndolo constantemente. Y ya sabes que si quieres una consulta conmigo, aquí también están mis teléfonos, que he encantado de poderte atender. Te mando muchísimos abrazos infinitos, Tauro, y te espero aquí en tu canal en el próximo vídeo. ¡Gracias!